Vale, luego vamos a continuar así, este es de otro jugador que lógicamente si Ceballos no le ofrecen oferta de renovación, imaginaos a Asensio que ya prácticamente es invisible a pesar de que ayer salió, pero bueno, fue invisible, no solventó nada como el resto del equipo, ayer evidentemente no se le puede decir a él nada que no se le pueda decir a cualquier otro jugador, pues la verdad es que fue un partido que en general pues no estuvo muy allá, y bueno, pero el caso es que al final Asensio pues lógicamente le van a permitir marcharse como agente libre, que era un poco lo que os comentaba el otro día, o sea, con qué fuerza moral te vas a marchar libre de un equipo que de alguna manera te ha convertido en futbolista, yo creo que esto es tremendamente injusto por parte de Asensio que en cierto modo sí que debería decir, oye mira, mejor y mientras pueda lo que voy a hacer es dejarle a mi equipo todo el dinero que pueda, porque al final ellos me han ayudado a formarme y si no fuera por ellos seguramente yo no estaría aquí, ¿me entendéis? Entonces, si él tuviera un poco esa visión, al final habría quedado bien para con el Real Madrid, y sin embargo de esta manera lo que me da la sensación es de que va a terminar sinceramente peor con el Real Madrid, o sea, yo creo que va a terminar a malas, a malas, sí, o sea, no sé por qué me da esa sensación de que al final va a terminar a malas, y claro, es una pena porque al final, pues hombre, no te gusta que las cosas terminen así, sobre todo porque creo que se podían haber hecho de otra manera, pero a lo mejor él pues no lo ha visto de esa manera, a lo mejor efectivamente él quería quedarse y luchar contra viento y marea por estar en el Real Madrid tal y cual, pero al final se ha dado cuenta de que las circunstancias son las que son, que no se puede hacer más, que cuando el chicle ya no lo puedes estirar más, pues no lo puedes estirar más, y al final se ha tenido que dar cuenta, no voy a decir a lo bruto, pero sí por la vía dura, ¿no? Y al final luego también ese movimiento con Jorge Méndez, contratándole de representante cuando realmente yo creo que no le ha hecho un gran favor, pues sinceramente creo que fue errático, entonces se ha conjuntado una serie de cosas, ¿vale? Que en cierto modo impiden que Marco Asensio vaya a salir mejor del Real Madrid. Y lógicamente el Real Madrid dice, mira, pues ya, si es que ya no hay nada, o sea, ya acaba tu contrato, vete donde quieras, como agente libre, no nos des nada, ya no lo necesitamos porque esto era para haberlo hecho antes, podría salir de hecho en enero, ¿vale? También es verdad que como dijo Ramón Álvarez de Mon, no es un jugador que se vaya a llevar una prima de fichaje bestial, no es ese tipo de jugador, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá que esperar un poco a su decisión final y ver a ver cuál es su idea y ver qué se le pasa por la cabeza, pero vamos, yo desde luego el Real Madrid, lo que es el Real Madrid no le va a ofrecer absolutamente nada más porque el Real Madrid ya entiende que le ha hecho suficiente y que ya está, ¿me entendéis? O sea, que no hay más tutía en este sentido.